El presidente López Obrador estuvo el fin de semana en el norte del país, estuvo de gira en Coahuila, fue a Pasta de Conchos, donde anunció el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados en una mina que explotó ahí hace 15 años y después tuvo algunos otros eventos en el estado de Coahuila y más tarde en Tamaulipas. Allá en Coahuila el presidente López Obrador respondió a la carta que le enviaron los legisladores al presidente Trump, los legisladores norteamericanos, dijo que es un sofisma, una mentira pues, que las energías limpias no contaminen, dijo el presidente. Así lo dijo, es una mentira, un sofisma, eso es un sofisma, una mentira o una verdad contada de una manera en la que se aparente algo que es mentira o que cubra una mentira. Eso es una figura que es el sofisma. Bueno, el presidente dijo, es un sofisma eso de que las energías limpias no contaminan. Además, dijo, el asunto es que están subsidiadas y además representan las energías limpias en manos de las empresas, de la iniciativa privada, una competencia desleal para la Comisión Federal de Electricidad y para Pemex. Además, dijo el presidente, cuando firmamos el T-MEC nunca comprometimos la soberanía energética de México. Así le respondió a los legisladores el fin de semana desde Coahuila el presidente. El presidente utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas o las eólicas o energía solar, energías que en efecto no contaminan, pero están subsidiadas. Vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que así se pueda comprar más carbón y ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región. En el caso de que no se pueda, con el actual marco legal, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, voy a enviar, si es necesario, una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional, la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y la política de Adolfo López Mateo. El presidente no dijo, digamos, nada nuevo a lo que ya había manifestado en su intención de no dar un solo paso atrás, a pesar de las presiones y las quejas de las empresas en el sector energético, en recuperar y mantener el liderazgo y la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex por encima de los contratos que la reforma energética le permitió a la iniciativa privada o a las empresas privadas. Quizá el único anuncio que el presidente hizo el fin de semana que llamó la atención pues es esto de que las energías, que es un sofisma o una mentira o un argumento falso, esto de que las energías limpias no contaminan, pero sobre todo, dijo, están subsidiadas y entonces, pues ese sería el mayor problema. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia mañanera retoma el asunto porque no es cosa menor. El presidente ha dicho que una de las cosas que le ha ayudado a la economía mexicana, en segundo lugar, porque en primer lugar han sido las remesas de los migrantes en Estados Unidos, eso ha sido el presidente, desde el punto de vista del presidente, el mayor ingreso del país y lo que ha mantenido a flote la economía mexicana, pero lo segundo, dijo el presidente, en días pasados ha sido el TIMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y hoy están protestando en Estados Unidos sobre todo por, algunos consideran actos violatorios a los acuerdos que se sostuvieron. Esta mañana el presidente, insisto, responde, vuelve a hablar del tema y utilizó la letra de una popular canción de su paisano Chico Che para mandarles, pues, este mensaje a las empresas y a los voceros, dice el presidente de esas empresas, que lo atacan y lo acusan de estar ahuyentando las inversiones extranjeras. Así le respondió el presidente. ¿En qué se beneficia el pueblo? Entonces, nada más por su influyentismo, ah, porque tienen agarraderas y tienen influencia y pueden hasta promover un artículo en el New York Times, o en el País, o en el Wall Street Journal, o en el Final Sentai, o en el Reforma, y ya con eso. Ahora sí que, como diría mi paisano Chico Che, uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando. Bueno, el presidente esta mañana, además, al referirse, al profundizar sobre las críticas que pesan en su contra, en contra de su gobierno, pues, aseguró que se va a rescatar a las empresas, insistió en ello, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, insistió, pues, que es falso, que esté ahuyentando con esta política las inversiones, insistió también de que él no le está mintiendo a nadie, pues, dijo, esta postura y esta decisión de ir en favor de Pemex y de CFE, es algo que dijo desde su campaña y que, por tanto, no le está mintiendo a nadie. Aseguró que él está de acuerdo, que sigan las inversiones privadas, pero no por encima del interés público o del interés que tengan primero CFE y Petróleos Mexicanos. Así que, así analizó el presidente López Obrador, o detalló el presidente López Obrador, para tratar un poco de matizar sus conceptos sobre las energías limpias, lo que es su propuesta frente a la generación de energía eólica y solar contra la generación de energía al estilo de la CFE. Lo que sostuve es que para hacer negocio los empresarios, algunos, desde luego, y sobre todo los extranjeros, optaron por instalar plantas de generación de energía eólica. Por ejemplo, en el Istmo hay Bimbo, Oxxo, todas tienen ventiladores para la generación de la energía. Entonces, ¿qué hicieron? El sector energético, por las reformas a la ley, se les dio preferencia a esas plantas de generación con el argumento de que no contaminan y que las de la Comisión Federal de Electricidad contaminan. Pues sí, hay plantas de la Comisión Federal que contaminan porque ya llevan 30, 40, 50 años y no las renovaron porque el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Lo que sucede es que esas plantas no producen energía todo el tiempo, producen energía cuando hay viento y cuando hay sol. Entonces, nada más que los contratos establecen que si no producen energía, de todas maneras se les paga. Y lo que planteamos nosotros es de que se despache a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad primero y que también se despache a las plantas privadas, pero que se ponga por delante el interés público. Porque las plantas privadas significan lucro, son negocios privados y lo que genera la Comisión Federal de Electricidad pues es en beneficio de la población para que no aumente el precio de la luz. Y va en serio, porque la Comisión Federal de Electricidad este fin de semana anunció ya la formalización de la compra de 2 millones de toneladas de carbón a 60 productores de la región carbonífera de Sabinas, en Coahuila. A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad, su titular, Manuel Barlet Díaz, celebró pues que se haya hecho esta compra equivalente a 1.034.031 pesos que garantiza el mineral para la generación de energía eléctrica y dicen además, se elimina el coyotaje y lo más importante, evita aumentos en las tarifas eléctricas de la población. Así pues, la Comisión Federal de Electricidad, por más increíble que parezca, en pleno siglo XXI, cuando la tendencia en el mundo es el abandonar la generación de energía a través de quemar los combustibles fósiles, esa es una tendencia en el mundo, pero más que una tendencia, es un reclamo, es una necesidad urgente que todos los países en el mundo tendrían que adoptar como una política ambiental, ya no económica, ambiental. El planeta se está ahogando y se está calentando de manera importante por la quema, la sobreexplotación de las energías fósiles, de los combustibles, del carbón, de los combustólios. Bueno, pues por increíble que eso parezca, al margen, insisto, de la soberanía y de toda la política que tenga que ver con darle viabilidad a Pemex y a CFE, México retrocede varias décadas en este asunto y regresa a la quema de carbón para generar energía eléctrica. ¡Gracias!